Albacete, Murcia y la Comunidad Valenciana forman la segunda zona de España en la que se ha consumido más cerveza. Pues que habría que esforzarse por ser los primeros. Los líderes se encuentran en Andalucía y en el sur de Extremadura. A pesar de ello, en Albacete se han comercializado 6 millones y medio de litros durante 2012, según el informe socioeconómico del sector de la cerveza. Una bebida que claramente adoran los albaceteños. Siempre le decimos que tenemos un montón de fiestas, o sea que las cañas están bien. Si he hecho hablando con amigos y compartiendo un rato, pues yo creo que es una buena costumbre. Para muchos es el merecido premio cuando salen de trabajar. Pues la media tarde, entre las 7 y las 9, ese horario, esa franja horaria de su caña y su tapita, con la terracita es lo que más le gusta a la gente, la verdad. El informe también refleja que los lugares preferidos para tomar una cerveza siguen siendo los bares y los restaurantes. Y con la llegada del buen tiempo no hay mejor lugar que una terraza para tomar una cerveza bien fría. ¡Gracias!